Hay orden de alargada para esta novena y última carrera Eclipse, Vital, Ida Cuco, Rangel, Vilo, Star West, Maladry, Mortal, Estil, Lemu, Alma Más detrás de la camioneta se dirigen a los 1.700 metros Toro, vaya a pocos metros de alargada rumbo a la punta Largaron en los 1.700 metros la novena y última carrera premio Conas, Importancia 9 Rápidamente se va a marcar el camino Por el lado interno de la pista Eclipse, a su pasado lo hace Vital Por fuera y por fuera de la inversión que va a marchar A su pasado, a su lado, a su parte, a su parte, a su parte La otra, a su parte, a su parte, a su parte, a su parte Los seguidores recorren en el codo El lado puede marcar su patente, arriba de la competencia En los primeros metros, Eclipse En la segunda colocación� — Pital —, en la tercera, a su parte, a su parte En la quinta colocación lo viene haciendo Vilo Los seguidores detonan contacto por la rect peopleza En la manguada lo viene haciendo Vital En la segunda colocación lo hace Eclipse En la tercera colocación por el centro de la pista lo viene haciendo Imortal En la cuarta, a Sil En la quinta colocación lo viene haciendo por el lado interior de la pista del inclusion Montaque definition Más atrás lo viene haciendo Á scanning El pequeño ayrmina�� para la sentimentalum 700 metros de competencia En la dos guardias silencio Luna con vital En la segunda colocación lo viene siendo inmortal En la tercera colocación lo hace Eclipse, en la cuarta colocación por el centro de la pista lo viene siendo Álvaro Mambesí Se quieren agrupar los participantes del primero al octavo van a tomar contacto con el último codo Hay cambio los puentes de la guardia Toma la delantera inmortal En la segunda colocación lo viene siendo Albion sin vital En la tercera colocación quiere acortar la diferencia Por el lado interior de la pista Alba de Chim, la siguiente recorre en mitad El último codo, siempre mortal En la segunda colocación es vital En la tercera colocación lo hace Alma pinta la recta final 400 metros final En el centro que acorde el disco En el lado guardia Cédrico, Bengardini Condona sin mortal Con el otro lado viene siendo vital Por fuera tropeza Alma 300 metros de competencia En el lado guardia lo hace igual mortal Por el centro de la pista Alba de Chim, el último 150 metros de competencia Va a ganar el lado guardia Por dentro viene siendo vital Nuestro al oficin Último 150 metros de competencia Inmortal Vanay, el estilo Mantra en el centro de la pista En el centro de la pista Poco, metro, pérdico Terceiro, número 8 7, 9, 3, 7, 3 3, 2, 3, 5, 0, 8, 7, 230 metros de competencia D aparte, al menos todo Nuestro al drástico Trabajo y el 9, 13, BTS Nuestro al behave A citar